La actual reforma del sector eléctrico vuelve a ser un varapalo para el sector renovable. ¿Por qué? Porque en lugar de transitar hacia un modelo más sostenible y menos peligroso que el actual, sustituyendo progresivamente las centrales de carbón, de gas y nucleares por centrales renovables o por generación distribuida con renovables, en lugar de esto se vuelve a atacar a los que ya invirtieron en las propias renovables. Esto por un lado, se les cambia la forma de retribución y por otro se limita la generación nueva, la nueva instalación de tecnologías renovables, ¿cómo? Dejándolas solo para casos excepcionales o por imposición del exterior. Esto en España es un error garrafal porque tiene una dependencia energética del exterior que supera el 80% gracias a la importación de hidrocarburos. Cada año nos cuestan 45.000 millones de euros. Esta importación de hidrocarburos, además con los impactos ambientales y sociales que genera dentro de nuestras fronteras y fuera, en contraposición a un creciente y potente sector renovable que lo que hacía era generar I+.D., generar empleo y generar sobre todo una electricidad y una energía sin impactos sociales y ambientales. Esta reforma está llena de trampas para el sector renovable. Una de ellas es la que supone el punto de acceso a la red. Las únicas que pueden proporcionar este punto de acceso, el punto de conexión, son las distribuidoras, las compañías distribuidoras. Hasta ahora, para denegárselo a una nueva central, la única razón que podían aludir era de capacidad, era una razón técnica. A partir de ahora pueden aludir a razones de sostenibilidad económica, produciéndose así un grave conflicto de intereses, porque estas compañías además son productoras de electricidad. Gracias. 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 Gracias.